¿Qué tal amigos? Una muy cordial bienvenida en vísperas del Grand Prix de France, del Grand Éprevue de France, así como hay en Alemania el Großer Grand Prix de Deutschland y hay el Grand Prix of England, el British Grand Prix. Sí, vámonos ahora entonces con lo que dice Pirelli y Mario Isola sobre lo que es el factor tan tan importante, sobre todo considerando en Baku lo que sucedió con los accidentes de tanto Lance Stross como de también el líder Verstappen y hay mucha controversia y hay muchas opiniones y no hay nada claro. Yo la tengo clara, estaban usando camber y presiones que es lo que vienen haciendo toda la vida, toda la vida vienen utilizando presiones altas, presiones bajas y cómo hacer la trampa, o sea, eso de acá en carreras de autos en Formula Ford cuando yo corría era quien tenía el diferencial bloqueado LSD y ¿sabes lo que hacían? Para ver si lo tenías o no, traías tu auto y enfrente de una pared levantaban el chasis con la llanta trasera y decían acelera y había muchos que se iban, que no lo hacían porque tenían limited slip, esos eran los tramposos. En Formula Ford, 1973. Vámonos entonces ahora con Pirelli, ¿qué es lo que dicen? Y se lo voy a leer. El Grand Prix de Francia de 53 vueltas dice que va a ser una sola parada, que todos los primeros 10 van a partir en las amarillas que fueron con las que se clasificaron, las rojas no estaban caminando, las suaves y va a ser, según ellos, de medium a hard, un stopper, de la amarilla a la blanca, una sola parada, que es para todos ellos. Y ahí va a ser el caso también para los que están fuera de los top 10, los que no pasaron a Q3 son los que pueden escoger con qué compuesto partir. Es decir, todos los que estuvieron en Q3 tienen que partir con la llanta que clasificaron en Q2, en la segunda clasificación. Puede ser que alguien, y vamos a verlo mañana, domingo, feliz día del padre, vamos a ver si Betel, sobre todo, parte en duras, parte en duras, y ha habido red flag en las tres clasificaciones de los últimos tres Grand Prix, Monaco, Leclerc, Baku, y hoy día en Francia. ¿Qué más dicen? Dicen que esos que están atrás pueden partir en la blanca, que era justo lo que estaba diciendo, y también pasar a la mediana, o partir en la dura y pasar a la suave al final de la carrera. Esa va a ser la estrategia que vamos a ir viendo a ver quién lo puede hacer. De soft a medium, un one stopper, que es la otra posibilidad, de las rojas a las medianas, es muy demandante, especialmente si hay clima que es de mucho calor. Así que, obvio, va a ser de suaves, el que parta en suaves, y quiera tener una buena posición en las suaves, cuando paren, todo, y luego pasar a las blancas, puede ser que ahí tienes que tener muchísimo manejo en las suaves. Si Checo Pérez, el departillo, estuviera partiendo después de los primeros días, él creo que empezaría con las rojas. Betel, ¿partirá con las rojas? Porque necesitas a alguien que sepa manejar, cuidar, y un buen manejo y administración de las suaves. Ahora, hay una posibilidad de lluvia mañana, entonces vamos a ver. Y si llueve, y si llueve antes del Grand Prix, también es otro factor que veríamos cómo lo toman los equipos. Aquí no estamos para adivinar. ¿En qué nos vamos a enfocar mañana para el Grand Prix de Francia, el Gran Eprevus? Verstappen, es la pole position número 250 de Pirelli, y también un margen inmenso en FP3, lo repitió en clasificación. En las rojas, hizo la pole, en las rojas, pero en la Q2, las amarillas para con las que va a partir. Todos van a utilizar las yellow, las amarillas, medium, C3, y así también George Russell. George Russell fue el único piloto, el inglés, en la escudería Williams, el que aparentemente va a ir a reemplazar a Bottas en Mercedes. Empezó con las suaves y después cambió las medianas, las amarillas. Las medianas, las amarillas también fueron usadas en la primera parte de Q3 por Fernando Alonso, que siempre va en la contra. Alonso, no te estoy diciendo que va en la contra porque es terco o algo así, no. Él siempre, tú lo ves Alonso, si todo el mundo está en amarillas, él está en rojo. Si todo el mundo está en blancas, las duras, él está en amarillas. Siempre él está de característica, de alguna manera él es lo que quiere, y va mejorando mucho Alonso ya haciéndose al auto. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Dos banderas rojas en Q1, y una que terminó la sesión prematuramente con 20 segundos, cuando venía Raikkonen sobre todo, y Giovinazzi venían los alfa haciendo los tiempos, se los quitaron, una pena porque ellos siempre han estado clasificando mucho mejor. Mañana, ojo, con los alfa Romeo. Las temperaturas estuvieron todas secas, temperaturas medianas, igual a lo que fue el viernes, subió hasta 32 grados ambiente y 46 grados en pista. Este dato lo tenemos nosotros en el Datacast. Siempre lo estamos viendo, siempre lo estamos viendo, porque no es de que estamos haciendo una transmisión de Datacast con lo que está ahí. No, nosotros sabemos lo que estamos viendo, lo estamos haciendo desde el 2020, yo lo vengo haciendo desde toda mi vida, y es muy importante. Tres factores, la temperatura ambiente, la temperatura de la pista y el viento, sobre todo aquí en Port Ricard con esa larga recta llamada apropiadamente Mistral, que es el viento de lo que es el sur de Francia, el Mistrale, Mistrale. Y luego hay, así como el Levante es en España, Paraca es en el Perú. ¿Qué más entonces? Mañana puede cambiar lo que es la temperatura. Ojo que mañana puede llover, y estén atentos, nos vamos a unir con el arquitecto David Sorago antes del Grand Prix. Vamos a estar 30 minutos antes trayéndoles un pre-Grand Prix. Para todos ustedes que me siguen y ahora ya están haciendo Datacast y ven que está haciendo el hermano peruano, prepárense, van a tener que hacerlo porque ustedes todos me siguen. Y vamos a hacer un pre-Grand Prix. Y por supuesto ya hay varios de la competencia que están haciendo Datacast. Es un honor, es un honor, es un compliment, como le dicen, que lo que hacemos muchos luego siguen. Somos líderes, por eso la ruta al éxito está siempre en construcción y le sacamos lustre. Yo le saco lustre, a que soy pionero. Yo le saco lustre porque eso es en lo que me baso, en la ruta al éxito que tengo, que está siempre en construcción, en tener visión y tener ser pioneros. En Automundo, programa de primicias automotrices. No se la pierdan, tenemos muy buenas entrevistas y muy buenos comentarios en automundo.com para todo lo que es el mercado de Estados Unidos, hispano, latino. Y también en automundo.pe, los dos unidos es para toda Latinoamérica. Y por supuesto en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. YouTube, ya pasamos 78 mil orgánicos todos, orgánicos. Yo no trampa en mi vida y nunca hemos comprado un solo robot. Automundo, verde, 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 el drama, la acción y la velocidad. Mañana, el gran Eprevú de France. Y luego nos vamos a Road America. Seis kilómetros de una linda pista de carreras para correr. Va a prometer ser una gran carrera. Ahí está el mexicano Patricio O'Word, Pato O'Word, que viene de ganar la última en Belle Isle, en Detroit, en gran forma. Y Checo, que viene de ganar en Baku. ¡Órale, México! Estamos acá contra el mandato peruano. ¡Gracias!